buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta vez vamos a estar haciendo un vídeo explicando sobre los materiales sobre cómo podemos saber si el material es bueno sobre si el material es malo como identificamos que es un cambio un material sintético que es cuerina y que es material victoria esto es una pregunta que me llega muchas veces y me dicen este lo que pasa amigo es que eso es gamusa entonces aquí les voy a explicar brevemente que es gamusa que es material sintético que es cuerina y que victoria y cuáles son los tiempos de vida de cada uno y les muestro rápidamente esto se conoce como material victoria este que está aquí verde militar muy bonito este es el material famoso material de gamus es el mismo color es casi la misma contextura pero mire es totalmente diferente victoria camus por aquí tenemos la famosa cuerina se le conoce como material sintético entonces le explico cuál es la diferencia entre el gamusa y el victoria la diferencia entre un camus y un victoria es la siguiente que este material tiene un periodo de vida entre un año y año y medio máximo máximo más o menos y éste tiene un periodo de vida entre 3 y 5 años esa es la pequeña diferencia por eso cuando usted me dice que no que este material es gamusa es totalmente diferente los conceptos de los materiales cual como 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 identificamos si un material sintético es bueno o es malo en un zapato es muy difícil es muy muy difícil porque les digo que es muy difícil porque me explico rápidamente este zapato está hecho con charol entonces como o sea como si el zapato está hecho como identifico yo si el material es bueno o si el material es malo como puedo identificar yo si este zapato me va a salir bueno me va a salir malo es muy difícil yo como fabricante y con toda la experiencia del mundo que tengo le digo que es muy difícil porque les digo que es muy difícil porque una vez que el zapato está fabricado y que tiene los acabados que tiene realmente no se sabe cuál va a ser el tiempo de vida mínimo el tiempo de vida de un zapato puede estar entre los entre el año el año y medio dos o tres años todo depende del cuidado que usted le dé también el zapato si no lo moja si lo cuida si siempre lo está limpiando eso va a un próximo vídeo donde voy a estar explicando qué químicos usar y cómo limpiar el zapato así que estén muy atentos al canal bueno pasando el vídeo nuevamente que quería explicarle aquí les muestro con más claridad lo que es el material victoria y lo que es la gamusa son materiales totalmente diferentes mi gente y este es el material sintético que se conoce como cuerina me disculpo sobre mi dedo que sufrí un accidente sé que es irregulante pero bueno ignórenlo y bueno esa es la pequeña explicación que quería darle espero que les sea muy útil y que les sirva muchísimo de lo que este conocimiento que les quiero pasar cualquier inquietud cualquier inconveniente que tengan cualquier cosa que quieran saber sobre fabricación sobre zapatos materiales con gusto de en los comentarios y con gusto se les responderé todo en brevemente